Llegó al cesar el segundo corredor humanitario estudiantil, esta vez procedente de la ciudad de Medellín. Felices están los estudiantes beneficiados con este retorno, en el que el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, de manera articulada con otras entidades, garantizó los permisos de movilización y vigiló los protocolos de bioseguridad. Como de Jenis Maestri, 22 estudiantes cesarenses que se encontraban en Medellín adelantando sus estudios cuando iniciaron las medidas de aislamiento físico para contener la propagación de la COVID-19, retornaron al seno de sus familias en diferentes municipios del Cesar, dejando atrás las dificultades que estaban padeciendo al estar lejos de su gente, con escasos recursos económicos y con la preocupación de que sus padres, quienes en la mayoría de los casos vieron disminuidos sus ingresos por cuenta de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia, no tenían las posibilidades de seguirles enviando el dinero necesario para su manutención. Tal como lo hizo con los estudiantes de Pamplona, el gobernador Luis Alberto Monsalvo atendió la petición de estos jóvenes y apoyó la activación del segundo corredor humanitario estudiantil. Comenzamos una campaña vía Twitter en donde etiquetábamos al gobernador, al alcalde, al gobernador Luis Alberto Monsalvo, al alcalde de Valle del Parmello Castro y a todas las personas que de verdad nos pudieran ayudar a nivel nacional, departamental y municipal. El recorrido de los estudiantes desde Medellín hasta sus respectivos destinos en los municipios de Aguachica, Tamalameque, El Paso, Codasi y Valledupar se realizó bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad con el uso de elementos de protección, entre otras medidas. Durante el recorrido cada tres horas era lavado de manos, cada, si no estoy mal, también tres horas era tomada de temperatura, desde el momento en que nos subimos al bus hasta que llegamos. Hoy, desde el gobierno departamental compartimos la felicidad de estos estudiantes que esperan que muchos de sus paisanos, que se encuentran en la misma situación, puedan, como ellos, regresar a sus hogares.